¡Suscríbete al canal! Y Infinite Warfare ha recibido, es cierto, unas críticas muy fuertes, negativas por el tema de ser futurista. Yo no soy partidario para nada de los juegos futuristas, pero bueno, ya sabéis que para ordenador son juegos bastante más baratos y la verdad es que el módico precio que me ha costado este juego con el remasterizado, el Modern Warfare remasterizado, por eso lo he adquirido. Pero yo ni loco hubiese pagado los 70 euros que piden por ahí. Así que nada, vamos a comenzar, vamos a verlo. No visible, pues así. Vamos a ver qué tal es. Y por supuesto, luego haremos otro del Warfare, Modern Warfare remasterizado. A ver, mientras carga. Vamos a ver, yo espero que, a ver, los Hall of Duty, el Warfare, ese fue malísimo, ese es que de verdad lo compré para Playstation y lo devolví, pero pues lo devolví a una velocidad. Bueno, lo devolví no, lo vendí, lo conseguí vender, porque lo vendí al día siguiente de comprarlo. Era tan malo, que dije, a tomar por culo, esto no. Y el Call of Duty 3, los zombies, lo único que lo salva. Así que vamos a ver este. Y por supuesto, el Modern Warfare sí que lo quiero ver, porque es mi primer juego shooter online que tuve. Para la Playstation 3, así que me gustará volver a jugar a esos mapas que tanto disfruté. Que no sé si va, no sé qué mapas traería. La verdad es que me pilla un poquito así de improviso. Bueno, comentaros también, aprovechando las noticias que ha habido esta semana en tema de videojuegos, por ejemplo, el No Man's Sky, como siempre, ya sabéis que es una mierda, que es noticia toda semana. Pues ahora resulta que Sony dice que ellos no dijeron que era un modo online. Y han dicho, no, nosotros nunca lo dijimos, cuando se ve claramente, podéis ver en otros youtubers que han hecho... ¿Has conectado el mando? ¿Quieres cambiar algo? Sí, claro. Otros youtubers que muestran, es decir, se ven videos, fotos de que las carátulas de Sony están una pegatina encima del online. O sea, es que, vaya tela. Pues vamos a ver, vamos a ver qué podemos ver. Pues vamos a ver el modo campaña. Así vemos el juego más o menos como va. Sabéis que me gusta, al principio, empezar con los modos campaña. Vamos a ponernos curtido. Sí. Sí. La necesidad del planeta fue más que su capacidad de proveer. Así que fuimos más allá de la atmósfera. La nueva frontera ofrecía la promesa de un nuevo comienzo. Pero la distancia dio pie a un movimiento, desvinculado del planeta al que llamamos hogar. Nuevas reglas, nuevas ambiciones, nuevos enemigos. El Frente de Defensa Colonial formó un ejército y se separó de la tierra con sangre y violencia. No son revolucionarios. Quieren el poder absoluto. Asaltan colonias, toman recursos y controlan los territorios por la fuerza. Usan su flota para privarnos de las materias primas necesarias para sobrevivir. Quieren erradicar todo lo nacido en la tierra. Hoy el SDF es una máquina de guerra, dirigida por militares. Si un líder reunió esa fuerza, se movilizarán para quitarnos nuestro hogar. Bueno, vamos a ver. Warlord, aquí Escaro 1, a la espera de órdenes. Recibido 1-1. El SDF ataca a una de nuestras instalaciones de armas. Creemos que es la fase de una operación con el nombre en clave Raya. El servicio de información sugiere que el objetivo que tienen es un prototipo de arma. El equipo debe extraerlo y prender fuego al lugar antes de que el SDF lo localice. Entendido, Warlord. Así lo haremos. Un minuto. La verdad es que... Las instalaciones son clandestinas. En cuanto pegamos el arma, destruimos el lugar. Comprobación de equipo. Gráficamente parece bueno, la verdad. Ahora veremos el juego bien. Reglas de enfrentamiento. Fuego a discreción. Vía libre. 10 segundos. Puerta. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Impulsiones! ¡Impulsiones! La temperatura en la superficie es de 184 bajo cero. Hay que moverse. Reaper, los SCAR están sobre el terreno. Recibido a 111. La entrada es una caída vertical al norte. Entendido. Vamos allá. Tenemos dos bancos ahí abajo. Desciende y acaba con ellos. ¡Dónde! El equipo se está congelando. Sibes, ve delante. 1-1 a Reaper. Artilleros del SDF en la zona. Tropas en contacto. Entendido. Lo comunicaré. Corto. Vamos a por el arma antes que ellos. Abatido. Abatido. El punto de entrada está a 30 metros. Sigamos adelante. Reaper, estamos acercándonos al punto de entrada. Cuidado. Hemos encontrado bastante presencia del SDF. A vuestra profundidad, la imagen térmica no es muy buena. Manteneos alerta. Alto. Hay centinelas en el tejado. Wolf acaba con uno. Nosotros vamos a por el resto. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adelante! Cuidado con el hueco. Acaban de ejecutarlos. El SDF quiere armas de los prisioneros. Examinados. Enseguida. Blancos múltiples. Usaremos buscadores. Entendido. ¿Qué puede esperarse de los nacidos en la tierra? ¡Enemigos en la zona! ¡Esto ha sido por mí! ¡Esto ha sido por mí! ¡Esto ha sido por mí! ¡Cuidado! ¡Uno intenta escaparse! Derecha despejada. ¡Separaos! ¡Nuestra arma está en...! ¡Vamos a subirla un poquito! ¡Ah! La sensibilidad. Opciones. Control. Sí, 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 no hay viento. Bueno, eso es muy bajo, hostia. En la cámara de la arsenal, medio kilómetro arriba. ¡Mijos! Corta distancia, comprobad las miras. ¡Venga, qué chulo! ¿Habrán oído la detonación? Lalo, por hecho. Pues vamos a darles una bienvenida, como es debido. Reconocida seguridad de la ONU. Bienvenido a Ima, desde U2. Antigravedad. Entendido. ¿Pero qué? ¡Eliminados! Hay que avanzar. Reaper, estamos en I más D. Vamos al arsenal. Recibido. Ojo que el SDF ya está casi dentro. La operación Raya no puede triunfar. Una vez asegurada el arma, puedo activar la secuencia de autodestrucción. Entendido. Contacto. Iniciando barrido del sector. ¡Eliminos en la zona! ¡Al ataque! ¡Cuidado posible enemigo a mi lado virtual! ¡Cero! ¡Contacto! ¡Oce! ¡Vale! ¡Ladio, dejado! ¡Enemigos juntos! ¡Sí, señor! ¡Arcos! ¡A las bases! ¡Aquí o al desnudio! ¡Involución! ¡Ven a sufrirme! Entendido. ¡Me ocupo! ¡Movimiento! ¡Ahí están! ¡No nos detengamos! Manteneos alerta. Esto no ha terminado. ¡Adquiremilladlos! ¡Blanco a las dos! ¡Eliminados! ¡Uno, uno! ¡Nos hemos pasado de tiempo y casi no nos queda combustible! ¿Cuál es vuestra situación? Estamos junto al objetivo. Extracción en seis minutos. Corto. El terminal está al otro lado. Justo a tiempo. Sybes, cárgatela. Despejado. Premio. Veo la cámara. Reaper, estamos en el arsenal. Procedemos a asegurar el arma. Recibido, uno, uno. El arma está en la cámara. Cuando la aseguréis, iniciaré la secuencia de autodestrucción. El prototipo de... Actívalo, Sybes. Vamos a necesitarlo. Aquí, Wolf. Modelo compacto. La misma tecnología. La operación Raya iba tras esto. Reaper, arma asegurada. Solicito confirmación de la orden de autodestrucción. Recibido. Iniciando secuencia de autodestrucción. Atención, se aproximan más de 50 máquinas y unidades de infantería de la SDF. Salid ya de ahí. Entendido, nos vamos. Estaremos ahí en cinco minutos. El reloj corre, hay que moverse. Atención, se ha eliminado la ropa de los pies. Vamos, yo me ocupo. Al ataque. Joder, cómo arrea esto. Esto es ello. Joder. ¡Verdad! 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 ¡No hay comunicaciones! ¡No! ¡Esto va a estallar! ¡No pica! ¡No pica! ¡No pica! ¡Dónde está esta arma! ¡No hay comunicaciones! ¡Ripel! ¡Ripel! ¡No hay comunicaciones! ¡Esto va a estar ya! ¡No pidas! ¡Mira! 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 ¡Matetta! ¡Mira! ¡Mira! ¡Rae conta! No puedo. No tengo balas. No, 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 no se está acabeñando donde demonio está. Ripple, Ripple! No hay comunicaciones. Esto fue señal, no al pita. ¿Dónde está esta arma? Hay que usar el Ipsomar. ¡Que estoy en ello! ¡Que estoy en ello! ¡Que estoy en ello! ¡Que si! ¡Que si! ¡Que estoy en ello! ¡Que estoy en ello! ¡Que estoy en ello! ¡Que estoy en ello! ¡No quiero darle al botoncito! ¡Que estoy en ello! 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 ¡Solo nosotros! ¡Que pasa con la aeronave que derribamos! ¡Mis hombres necesitan un médico! ¡Vamos! 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 ¿Qué es Raya? Extraño. La cámara del casco no va. No hay contacto en 18 horas. El SDF no ha exigido nada. El SDF no exige nada nunca. Invadieron nuestro territorio. Ejecutaron a tres y derribaron a un piloto. El equipo fue por armas clasificadas a unas instalaciones cerradas. Es una ubicación clandestina. ¿Quién dejó entrar al SDF en el espacio aéreo? Según el permiso de los acuerdos, todas las naciones pueden liberar... Señor, ese objetivo pedía una fuerza de asalto al completo, no cuatro personas. Teniente Reyes, le ruego que se comporte con diplomacia y con otro tono. Sí, señor. ¿Quién más está al tanto? Ahora, el mando estratégico y usted. Esto es un acto de agresión intencionado. Deberíamos estar ahí fuera patrullando, no aquí abajo lanzando confeti. Las reglas prohíben las acciones definitivas en estas circunstancias. ¿Entonces nos quedamos sentados viendo un desfile de la semana de la flota? Teniente Reyes, no os equivoque. Mi instinto, que va ligado al suyo, me dice que tenemos que atacar. ¿Y a qué esperamos? Son políticos Reyes, capaces de limpiarle el culo al demonio con cualquier bandera si le sirve. Para ellos, la idea de montar una ofensiva es una molestia innecesaria. Con guerra, los guerreros mandan. Cuando estemos en guerra será muy tarde. La duda es un agujero en la cabeza. Nos lo repitió una y otra vez en la escuela de vuelo. Buscad soluciones, responded. Siempre aprendió rápido, teniente. El Stratcom conoce las quejas. En este momento no se contempla el uso de la fuerza a nivel operativo. Es la ley de la guerra, hijo. Gracias por el informe, señor. Almirante, E3N en posición en la azotea. Muchas gracias. ¿Qué es E3N? Vaya a verlo usted. Creo que quedará impresionado. Puede irse. ¿Cuántos? Cuatro muertos. ¿Europa? Ya estaban allí. Saquearon el lugar y los mataron. Hijos de puta. Lo de la flota es una... es absurdo. Deberíamos estar patrullando en los Yakals. El Almirante opina lo mismo. Negativo. Hoy la Retribution no es una nave de guerra, sino una carroza. ¿Toda la flota aquí, en Ginebra? No me gusta nada. Lo mismo cada año, Salt. Ah, ah. Nos perderemos la fiesta. ¿Detrás de usted? Muy amable. Qué chulo está perfecto. Vamos, iremos por la ruta turística. Mejor no estar en esa lista. Paz para los caídos. La semana de la flota. Estaba amable. No, eh. No, ahora... No, no, ahora... Ya está... No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Ahí está la Retribution. Mira la bandera de España. Vaad. Solo llevas un día aquí, Sal Prefiero la oscuridad espacial Yo también Reigns mencionó algo llamado E-13 Salud Saluden Viene a la ceremonia con nosotros Asegúrate de que no te oye llamarlo así En su cara, al menos A un lado Por aquí, teniente, así Ventajas del servicio Hay que coger un avión A continuación, el destructor de la bolsa de Eclipse Eclipse es un destructor de clase 2 Con misiles guiados de DX Y construidos de Saitama, Japón A la gente le encanta esto Son relaciones públicas, Reyes Es propaganda, Sal Cuatro hombres muertos y estamos dando una fiesta Tenemos las manos atadas Desconecta un poco hoy, Reyes Es una orden No puedes darme orden Tenemos el mismo rango Determinado Y seré Veniente Reyes ¿Qué narices es eso? Creo que este es E-3N Así es, señor Suboficial de primera E-3N Humanoide táctico mejorado, versión 3 No hay nada más Y nada menos Llámeme, Ethan ¿Cuáles son tus órdenes? Estoy destinado en la red Con el Capitán Alder ¿Puedes combatir? Totalmente Un guerrero Pareces capaz de arreglártelas tú mismo Bueno, va a conseguir que me sonroje, señor Apárgate Todavía puedo subir solo Bienvenido, almirante Bien, ahora que nos juntemos Larguémonos Han mantenido el Proyecto Izan en la Sombra, almirante Alder Rosario Alder Rosario Es el primer modelo listo para las tropas Vamos a presentarlo en la ceremonia ¿Sabe que tengo miedo escénico, señor? ¿Sentimientos, Ethan? Pues sí, teniente Sí Llevo el cerebro de un granjero humano Joder ¿En serio? No No, en absoluto En absoluto ¿Dehico, teniente? Claro que no Los ATIS hoy no paran ¿No es así, almirante? Mucho tráfico liado Siempre alerta, teniente ¿Conoces los sistemas de interceptación aérea? El escudo de hierro de la tierra Es increíble Vengeance, aquí Raven 6 Estamos en aproximación Recibido, 6 La Vengeance espera su llegada Almirante ¿Qué pasa, Ethan? Los cañones ATIS Parece que apuntan a la flota ¡Resaltan! ¡Piloto herido! ¡Yo me encargo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Imposible! ¡No puedo controlarla! ¡Instructores del S.D.F! Atención Disparos en la torre de control de los ATIS Repito, disparos en la torre Esto no es un simulacro Desvíen los recursos disponibles y desviéguenlos ¡Preparados para el impacto! ¡Resistir! Señor ¡Vengeance! ¡Sit! ¡Estoy bien! ¡Están disparando a gente! ¡Toma! ¡Coge esto! ¡Arriba! ¡Tengo que moverlos! ¡Están disparando a gente! ¡Los entreguidos a nosotros! ¡Los entreguidos a todos! ¡El S.D.F. está usando nuestros cañones ATIS para destruir la flota ¡Ojo, ojo! ¡El primer piso! ¡Comprendido! ¡Despejado! ¡Todo despejado! ¡Cazas tenientes! ¡A todos los SCAR! ¡Aquí 1-1 me recibís! ¡Han debido de dañar las comunicaciones! ¡Un STF se dirige a la torre! ¡Despliegan copas! ¡Hay que recuperar el control de los ATIS! ¡Lo único que importa ahora! ¡Las armas no bastarán! ¡Necesitamos armas! ¡Anda coño! ¡Toma! ¡Cocí granadas del transporte! ¡Bien pensado! ¡Despejado! ¡¡Bien pensado! ¡Bien pensado! ¡Toma, ¡está! ¡Dejado, ¡está! ¡Adiós, por la calle! ¡Morredor! ¡Este! ¡Fuego de cobertura! ¡Está! 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 ¡Sí, yo me apuesto! ¡Soy a descartar! ¡Está! ¡Despejado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Que explota! ¡Ay que me he enganchado! ¡Están desplegando refuerzos! ¡Eliminadlos! ¡Suscríbete al canal! ¡Voy! ¡Voy! ¡Está a la izquierda! ¡Kranada! ¡Vamos! ¡Granada! ¡No! 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 ¡Está junto con las maricanas! ¡No me he enganchado! ¡Señor! ¡Nada va! ¡Vá por él! ¡Vá por él! ¡A las doce! ¡Y yo me ocupo! ¡Nada, bala, bala! ¡Nada, nada, modelos! ¡Enemigos, justo al frente! ¡Encidámoslo! ¡No! ¡Mierda, me equivocó! ¡Mmm! ¡Pfff! ¡Eh! ¡Me negimos al frente! ¡Incesivos! ¡A la una! ¡Contra, atacad! ¡Y yo me ocupo! ¡Felicurio! ¡Tu cuerpo a tierra ha bloqueado! ¡Tch! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No hay amenazas! ¡Por aquí! ¡Es un callejón sin salida, Ethan! ¡Podemos sortear la pared, señor! ¡Por aquí, teniente! ¿Está aquí por dónde? ¡Esa es la nova! ¡Agrupaos! ¡No os separéis! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Váyanos de aquí! ¡Sí, señor! ¡Civiles al frente! ¡Alto el fuego! ¿Está bien? ¡Vaya a un lugar seguro! ¿Oís eso? ¡Vaya a un lugar seguro! A la derecha! ¡ены en tus... ¡No! ¡No! ¡Es por hacer el combino! ¡Cuidado... ¡Cualquier! ¡Ah! ¡Bueno 20! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No jodas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Amenazas justo delante! ¡Enemigos! ¡Mil piso! ¡Amenazas justo delante! ¡Mil piso! Intenta flanquear nuestra posición Creo que me lo he puesto y cómo ser› Está supernante ¡Suscríbete! 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 ¡Te mataré! ¡Tome esto! ¿Qué son estos? ¡Un módulo de pirateo! ¡Permite insulpar la vista de un bot! ¡Bien! ¡Estoy dentro! ¡Ahora no les van a atacar! ¡Despíjate! ¡Buen trabajo! ¡Estupendo dispositivo! ¡Quédeselo! ¡Atención! ¡Marines inmovilizados! ¡Los equipos Goldock pueden avanzar! ¡Necesitamos concentración inmediata! ¡Skipse! ¡Aquí pez gordo! ¿Reciben? ¡Alto y claro! ¡Adelante! ¡Necesito que su nave dispare a la torre para cubrir a las fuerzas terrestres! ¡Entendido! ¡Permiso para atacar! ¡Pierda! ¿Por qué eso no lo hace el robot? ¡No disparen! ¡Pierreyes! ¡Indique a sus Juggals que proporcionen fuego de aboya! ¡Entendido, señor! ¡Un médico! ¡Retribution! ¡Aquí uno, uno! ¡Adelante! ¡Uno, uno! ¡Gator! ¡Necesito a Scar 3 en el aire como apoyo! ¡Indicaciones de ataque a continuación! ¡Entendido, teniente! ¡Tiempo este aclaro! ¡Un minuto! ¡Pedgordo a Cole! ¡Naves de contención en camino! ¡Cuando ataquen, tomaremos la corrida! ¡Recibido, Pedgordo! ¡Cual es posición! ¡Vamos! ¡Pedgordo a la Fuerza! ¡Vamos! 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 ¡No jodas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Nos seguimos, temiente! ¡Sí, señor! ¡Nos seguimos, temiente! ¡Nos seguimos, temiente! 3-1 en posición para ametrallar ¡Solicito fuego de apoyo! ¡Blanco marcado! ¡Recibido! ¡Blanco fijado! ¡Allá vamos! ¡Voy a disparar! ¡Me inscríbete! Resultado óptimo del turno! ¡MeOU! ¡Recibido impulsar! ¡Blanco marcado! ¡En ritmos carretera! ¡Podemos avanzar! ¡Me priests! ¡Qué desechamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero! ¡3-1! ¡Blanco marcado! ¡Fuebro! ¡Aquí se inclinalo! ¡Fuego! 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 ¡La torre está en lo alto de la colina! Gol 2-4, te necesito en el flanco izquierdo. 2-6 por el derecho. Equipo Gol, te informe. 2-4 en posición, lado izquierdo. Solicito fuego de apoyo, blanco marcado. Recibido, blanco fijado, allá vamos. ¡Bien, manos a la obra! Voy a disparar. Buena puntería, 3-1. Recibido, intento zafarme de varios enemigos, me voy. ¡Aquí al encargador! Aquí, 3-1, esperando marca. Equipo Gol, te informe. 2-4 en posición, lado izquierdo. Solicito fuego de apoyo, blanco marcado. Aquí, 2-6, en la base de la colina. Recibido, blanco fijado, allá vamos. ¡Bien, manos a la obra! Resultado óptimo, 3-1. Recibido, intento zafarme de varios enemigos, me voy. Creo que tendré que esperar. 3-1 en posición y disponible. Aquí, 3-1, esperando marca. 3-1, blanco marcado. Entendido, voy a ameballar. ¡Fuego, fuego! ¡Bien! Resultado óptimo, 3-1. Recibido, nos retiramos. ¡Su puta madre! Solicito fuego de apoyo, blanco marcado. Recibido, blanco fijado, allá vamos. Voy a disparar. Buena puntería, 3-1. Recibido, intento zafarme de varios enemigos, me voy. ¡A ver si matamos ya, eh! ¡Bien! 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 ¡Bien, señor! 3-1 en posición y disponible. Aquí, 3-1, esperando marca. 3-1, blanco matado. A ver si matamos ya, eh. ¿Bien? Entendido, voy a ameballar. ¡Fuego, fuego! ¡Bien! ¡Buena puntería, 3-1! Recibido, nos retiramos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Suscríbete! 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 ¡No es tranquilo! 3-1 en posición. Tres-1. Black marcado. Entendido. Que juego juego. Resultado óptimo, 3-1 Resultado óptimo, nos retiramos De óptimo los cojones Hijo de puta Aquí 3-1, esperando marca Equipo Gold, informe Solicito fuego de apoyo, blanco marcado Los 4 en posición Recibido, blanco fijado, allá vamos Voy a disparar Bien, buenos a la otra Buena puntería, 3-1 Recibido, intento zafarme de varios enemigos En el hilo identificado 3-1 en posición y disponible Aquí 3-1, esperando marca 3-1, blanco marcado Recibido, voy a retirar ¿Cómo? Bueno, está poniendo muy nervioso esto Bien, manos a la obra 3-1 en posición para ametrallar Solicito fuego de apoyo, blanco marcado Recibido, blanco fijado, allá vamos Voy a disparar Resultado óptimo, 3-1 Recibido, intento zafarme de varios enemigos Me voy No jodas Aquí 3-1, esperando marca Equipo Gold, informe 2-4 en posición, lado izquierdo Aquí 2-6, estamos en posición Bien, manos a la obra 3-1 en posición para ametrallar Solicito fuego de apoyo, blanco marcado Recibido, blanco fijado, allá vamos Voy a disparar Buena puntería, 3-1 Perfecto zafarme de varios enemigos Me voy No, 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 no El frente Es una posición y disponible Aquí 3-1 Blanco marcado 3-1, blanco marcado Entendido, voy a ametrallar Fuego, fuego Aprende el perímetro Buena puntería, 3-1 Recibido, nos retiramos 3-1 3-1 3-1 en posición y disponible Aquí 3-1, esperando marca Solicito fuego de apoyo, blanco marcado Recibido, blanco fijado, allá vamos Voy a disparar Resultado, último, 3-1 Recibido, intento zafarme de varios enemigos Me voy Preocorino, no, 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 no Recibido, vamos Resultado, se va a ir ¿Sí? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, no, no 3-1, blanco marcado Entendido, voy a ametrallar ¡Fuego, fuego! Resultado óptimo, 3-1, todo despejado Recibido, nos retiramos El personal del SDF ha trincherado adentro Recibido, fijado un perímetro, los SCAR van a irrumpir Ethan, conecta con seguridad de la torre de control Muy bien, transmitiendo a los HAD ya Quedan menos de 10 naves La flota de la UNSA está acabada Es hora de destruir el sistema HADS ¡Marsa Eterno! ¡Debemos darnos prisa! ¡Ethan, ya! Lo logramos, atención, repito, lo logramos Releven al bot y llévense al prisionero Suboficial, recupere los ATIS La zona está llena de enemigos Enseguida, almirante Fuerzas de la SATO se atrincheran fuera Montan una pase Bien Echemos un vistazo a este cabrón Un médico No necesito nada Tiene tarjeta de emplear Es él Michael Aaron Page, Departamento de Ingeniería Mecánica Dos años Un topo del SDF Ese no es mi nombre Es el apodo de un necio terrestre ¿Cómo se llama? Comandante Akil Minraya Del Frente de Defensa Colonial La operación en Europa Ha iniciado una guerra Y pienso terminarla Estamos a punto de fijar los blancos enemigos ¡Qué rápido, Isaac! ¡Bien hecho! ¡Prolóngan lo inevitable! ¡Sáquenlo! ¡Marsa Eterno! Un momento, Marines Necesito cinco minutos con ese cabrón Sal Tanta gente inocente, Reyes Vamos a luchar por ellos Entendido ¡Listos, señor! ¡Vámonos! Bueno Parece que hemos acabado ya la misión de la torre Así... A ver que cargue A toda la red Aquí SCAR-1-1 Tenemos el control de los ATIS Repito Tenemos el control de los ATIS El SDF se está retirando Raider a principal La Teniente Salter y yo necesitamos pájaros Entendido Tres, dos, dos Los escoltará a su posición De acuerdo ¡Esa es nuestra nave, Ethan! Subamos, Reyes Estoy pensaba que acababa aquí la misión, pero no Sí, señor Adelante, Fidel Vamos a por ellos Vamos a por ellos, Salt A todas las naves La Retrievuson va a la caza Pero estamos perdiendo terreno Debemos abandonar la atmósfera de inmediato Todo recibido Vamos a por ellos Aquí la Eclipse Los seguimos a... SCAR, repliegue Nos vamos arriba Inclinación 90 para impulso de despegue Despegamos 1-1, aceleración correcta 2, aceleración correcta Ganancias nominales Subimos a 50.000 Resistencia fósférica aceptable Esperen la dirección Vector, 10 horas 16 minutos Fuego a discreción ¿Estás viendo esto, Reyes? Afirmativo ¡Vamos hacia ahí! ¡Vamos hacia ahí! Están atacando al siguiente destructor Misil en camino Han disparado ojivas Desplegando venganas Están lanzando escentes Uy Mucho Fijaros a esos tíos ¡Vamos con la차eta! ¡Se escabulle! ¡De�� vivo la una! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Se escabullen! ¡Suscríbete! ¡Abajo! ¡Ay! ¡Más! ¡No te escabullen! ¡Se activa esta zona! ¡Fuerzas del osato! ¡Disparad al destructor enemigo! ¡Recibid los enemigos! ¡Usad los cañones de redes! ¡Defensas aéreas! ¡Toban con ellas! ¡Recibidlo! ¡Defensas aéreas reactivadas! Bueno, disculpadme que el ruidito que se había oído antes del ordenador es que resulta que me habría quedado sin memoria y nada, os habéis perdido la batalla de aterrizaje nada, lo que decía acabo de aterrizar ya en la nave y ya finalizo este gameplay ya que hemos llegado a la nave y nada, hay muchos heridos y piden nuestra presencia así que con esto voy a finalizar este primer gameplay deciros que el juego, hombre es lo que os digo, es muy futurista lógicamente es muy muy futurista pero bueno dentro de lo que cabe no veo que le hayan cagado tanto como ya os lo digo como en el Call of Duty Advar Warfare ese sí que era un truñaco pero vamos, de los buenos este bueno puede ser acertado es decir, ya os digo, no me gusta el tema del futuro pero bueno, lo han sabido encajar ya con que puedes pilotar bien, lo puedo coger pero espero que la siguiente entrega ya vuelvan a la guerra moderna de ahora o sea, a la guerra del presente o bien hagan como Battlefield y retrocedan ya o a la primera guerra mundial o a la segunda como eran los inicios así que nada, esto era un saludo, espero que os haya gustado gracias a los nuevos suscriptores y nada, si no eres suscriptor y te gusta lo que ves no lo dudes, suscríbete y dale like hasta pronto